Tinta digital El retoque final Es este aquel que amabas A este rostro falaz que burla su modelo en la leyenda A estos ojos innobles que miden la ventaja de haber volcado a ciegas tu destino A estas manos mezquinas que apuestan a pura tierra su ganancia Consagraste los años del pesar y de la espera Esta es la imagen real que provocó los bellos espejismos de la ausencia Corredores sedosos, escandilados por la repetición del eco Por las sucesivas efigies del error Desvanes hasta el cielo Subsuelos hacia el recuperado paraíso Cuartos a la deriva Cuartos como de plumas y diamante En los que te probabas cada noche los soles Y las lluvias de tu siempre jamás Mientras él sonreía Extrañamente inmóvil Absorto en el abrazo de la perduración Él estaba en lo alto de cualquier escalera Él salía por todas las ventanas para el vuelo nupcial Él te llamaba por tu verdadero nombre Construcciones en vilo Sostenidas apenas por el temblor de un beso en la memoria Por esas vibraciones con que vuelve un adiós Cárceles de dicha Cárceles insensatas que el mismo Piranesi envidiaría Basta un soplo de arena Un encuentro de lazos desatados Una palabra fría como la lija y la sospecha Y esa urdimbre de lámpara y vapor Se desmorona con un crujido de alas Se disuelve como templo de miel Como pirámide de nieve Dulzuras para moscas Ruinas para el enjambre de la profanación Querrías incendiar los fantasiosos depósitos del ayer Romper las maquinarias Con que fragó el recuerdo las trampas para hoy El inútil y pérfido disfraz para mañana O querrías más bien No haber mirado nunca el alevoso rostro No haber visto jamás al que no fue Porque sabes que al final de los últimos fulgores De las últimas nieblas Habrá de desplegarse Porás como una plaga Otra vez todavía La inevitable cinta de toda tu existencia Él pasará otra vez En esa ráfaga de veloces visiones De días migratorios Él Con su rostro de antaño Con tu historia inconclusa Con el amor saqueado Bajo la insoportable piel de la mentira Bajo esta quemadura Bajo la insoportable piel de la mentira Bajo la insoportable piel de la mentira